Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo. Hoy es el episodio número 271 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y se discute en temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta tarde estaremos conversando con el amigo José Ángel Latorre, gestor cultural empleado del Instituto de Cultura puertorriqueña y el tema será el Guiro puertorriqueño. ¿Cómo te encuentras José? Muy bien. Bien. Y contento de que me hayan invitado a tu programación y al Instituto de Cultura también y a todas las personas que trabajan detrás de todo este compañero, ¿verdad? Y gracias a ti yo sé que te hemos tenido aquí en otros programas que hemos estado grabando y ha salido y eres parte de nuestra programación por el conocimiento que tienes sobre el Guiro puertorriqueño que es el tema que tenemos para hoy, ya que estamos en periodo navideño, ¿verdad? Eso es así. De hecho, esa debería ser nuestra primera pregunta, ¿verdad? La relación del Guiro con las Navidades puertorriqueñas y por ahí seguimos. Mira, honestamente el instrumento del Guiro pues tiene mucha importancia en la música puertorriqueña. A su vez también por su antigüedad también, ¿verdad? Igual que el 4, pero el Guiro es bien antiguo dentro de la música, la música de Puerto Rico. La historia que se ha escrito ha sido muy dispersada, ¿no? Ha habido escritos, pero no se ha documentado mucho de ellos, ¿verdad? Es una cosa pues que sería importante, ¿verdad? Hacer el llamado a las personas que estudian historia o otras áreas del saber y de los mismos músicos también que se interesen, ¿verdad? Por este instrumento que es bien importante en la música. Definitivamente en las Navidades pues es donde más se proyecta, donde más se fomenta. Pero es un instrumento que no solamente se tiene que fomentar en la música navideña o en las Navidades, sino durante todo el año. Porque si no hay un instrumento del Guiro en la música nuestra, como la música típica o la música jíbara o en la plena, pues hay como un vacío dentro de esas músicas. Sí, quizás porque hemos perdido ese encanto de hace años, ¿verdad? De escuchar la música jíbara durante todo el año. Es que hoy nuestras generaciones piensan que solamente el Guiro se usa en Navidad. Eso puede ser una posible explicación. Una posibilidad, sí. Estabas mencionando, sé que traiste una literatura, no sé si quieres pasar a... Sí, hay una cosa bien importante que yo mirando y buscando información, ¿verdad? Como todo músico, todo investigador, y empiezo con muchas inquietudes también. Pues mira, uno de los libros que yo encontré fue la historia de la canción popular en Puerto Rico, de una tercera edición, ¿verdad? 1493, 1898, de Pedro Malabé, licenciado. Es donde en la pintura de Francisco y él, pues sale entonces, no sé si lo pueden ver en la cámara, una persona tocando el instrumento del Guiro. Esta es la obra del Baquine, ¿verdad? Un niño se fallecía y se le hacía una fiesta, ¿verdad? En honor a él, porque esa era la costumbre en un momento dado. Y es bien interesante que se toca entonces con un palo o un metal o algo. No podemos identificarlo, pero me imagino, no sé, para ese tiempo, ese periodo, tiene que ser algo de madera, ¿verdad? Y no es como el que nosotros hemos visto. Lo importante podría ser entonces investigar cómo es que va mejorándose o trascendiendo el instrumento para llegar entonces eventualmente a lo que actualmente tenemos. Igual que en Latinoamérica, ¿verdad? Y en otros países, porque se usa en diferentes entonces músicas que ellos hacen también. No solamente en la de Puerto Rico, pero nosotros tenemos unas distinciones dentro del instrumento de nosotros en comparación con los de ellos. ¿Que hay unas similitudes? Seguro que sí. Que existen en términos de sus relaciones musicales con el Caribe y con Latinoamérica. Claro que sí, que existen. Muy bien, muy bien. Podemos pasar al siguiente. Entonces, otro que yo fomento mucho también para entender lo que es entonces el concepto del folclore y todo ese tipo de cosas, es Marcelino J. Canino Sander Thiago también, que hace también sobre esa importancia de los folclores puertorriqueños, ¿verdad? Porque manejamos muchos conceptos, ¿qué es folclore? Sí. Pues hay que tener claro entonces cuál es el folclore, ¿verdad? Ajá, exacto. Y aclararlo entonces para posibles investigaciones y manejar entonces ese tipo de conceptos, ¿verdad? Y aquí lo utilizan en los siglos de cultura popular puertorriqueña, 1508 al 2015, que abarca bastante, ¿verdad? Sí. Y cómo preservamos entonces todo lo que hacen los artesanos, todo lo que hacen los artistas también y todo lo que hacen entonces toda la persona que trate entonces de trabajar con la cultura puertorriqueña y que nos identifique y eso. Perfecto. Este es otro también. Ahora hago entonces un paréntesis también que traigo uno también de Cuba, que es Fernando Ortiz, que es uno de los mejores también que hizo investigaciones, ¿verdad? Sobre los instrumentos de la música afro-cubana y hago también una relación también en cuanto a esto para tener entonces, ¿verdad? Diferentes contrapuntos y que relaciones también. Yo no utilizo mucho la palabra, la palabra, ah, este influyó en tal. Yo utilizo relaciones musicales, de ramificaciones porque yo creo que no debe existir, entiendo yo que uno influye al otro. Yo creo que ambas se van entrelazando o todas se van entrelazando. Ok, ok. Ese es mi sentir de lo que yo he podido estudiar y leer. Sí, pero la palabra influir implica una posición superior a otro. Exactamente. Versus lo que en imaginarios hablamos sincretismo, en imaginarios religiosos, es cuando diversas creencias se van juntando. En el caso de la música entiendo que estás hablando de que existió como una especie de sincretismo, donde las vertientes y las tradiciones se fueron entremezcadas. Entrelazándose y buscando entonces maneras entonces de cómo también nos adaptamos en unos periodos y en unos momentos históricos. Ok. Pueden existir cosas que se parecen o cosas que no se parecen. Ok. Pero hay una base entonces también que sale que pueden entonces, como uno dice, convergen, ¿no? Y no podemos desvincularnos entonces de eso. Ya sea también con África, a través de las travesías también, ¿verdad? Musicales y los de aquí también retornando también, porque hay una migración también de retorno. Pues si aquí se hizo música y los que regresan en un momento dado entonces a África, pues también se nutren entonces de lo que estaba pasando aquí. Sí. Y los de allá para acá también. Sí, correcto. Correcto. Y el otro, pues, trato entonces también de buscar varias cosas, ¿verdad? Emanuel Dufrasne, tecnomusicólogo también, que tiene un grupo de Bomba y Plena también que se llama Paracumbé. Sí. Y estos son unos escritos que él escribía, yo creo que en El Nuevo Día. Y es bien interesante también que habla también sobre la Plena también y Puerto Rico estampó y todo ese tipo de cosas muy interesantes. Y los recomiendo casi todos. Tengo otros más que no los traje. Se ha escrito también sobre el guiro. El autor a mí se me escapó. No lo traté de traer también. Pero hay uno también que es bien interesante, que este se escribe como en el sesenta y algo. Vamos a ver aquí el dato. Y yo creo que el en el sesenta y siete. Yo tendría como seis años o siete años. Nasco en el sesenta y uno. Paquito López. Paquito López. Ok. Excelente libro. Y es donde entonces se comienza entonces a hablar sobre el guiro y a escribir música también sobre el instrumento del guiro, acompañándolo para la música puertorriqueña, que es entonces la que conocemos, la música típica. Interesante. Muy buen libro. Lo recomiendo también. Interesante. Nada, vamos a pasar con los guiros. Los guiros. Ok. Pues vamos entonces a hablar del instrumento. Mira, esto nace como si fuera una calabaza con una enredadera. Viene de la planta en agronomía con curvitáceo, que crece como una enredadera, como la parcha. Y este es el fruto. El fruto nace verde. Los que lo siembran dicen que hay que de una menguante y recogerlo también para que no le de un gusanito que le entre y para que no coja este tipo de color, que a lo mejor se cogió antes o no lo puedes tocar. El secado es bien delicado también. Los artesanos también y los que lo recogen y lo siembran, porque hay una distinción también de que hay quien siembra y no es artesano que vende el producto. Hay quien es artesano y lo siembra también. ¿Pero cómo se llama esta planta? Esta se llama curcurvitácea, es la planta del guiro, del marimbo. Marimbo. Ok. Y esto es un marimbo y crece verde. No tengo más fotos. Tengo fotos de originalmente también. ¿Y dentro del marimbo qué hay? Hay unas semillas como la calabaza. Hay gente que se la toma y otra gente que no. Ok. ¿Y tú la has comido? Si la probé es un poquito amarga. Es un poquito amarga. Es un poquito amarga. Lo ponen a secar. Es un proceso bien tedioso también de cómo secarlo. Supuestamente los artesanos y los que lo hacen, pues hay que ponerlo en lugares con periódicos, en cajas, por varios días, a lo que se va secando. Pero ese que tienes en la mano no se abrió. No, este no se abrió. O sea, que ese se seca. Así es que se seca. Si se seca de esa manera, ok. Lo que pasa es que se está haciendo ahora el guiro sin orificio. Ahora, eso no significa que uno que quiere ejecutar el instrumento que le mande a hacer al artesano guiro porque los sonidos y los colores son diferentes. Hubo un momento dado que se hacían con orificios para agarrarlos o buscar sonoridad. Últimamente, pues se está haciendo sin orificios. Ahora, la pregunta de la semilla, entonces, ¿cómo lo hacen? Pues ellos, los artesanos, pues sacan, buscan una manera de o dejarlo o hacerle un orificio por algún área. Aquí, aquí, y después lo pegan de nuevo con un tarudito para sacarle la semilla. Para volver a resembrar también. Y disculpa que te interrumpa así, pero ¿hace alguna diferencia el que se abra o no? Sí, sí, en términos de sonido, porque en términos de sonido como que el sonido se mantiene como una caja sonora, ¿verdad? Y refleja, entonces, y frecuencia de sonido es diferente al que está abierto. Ok. Sí, sí. Es una ciencia, sí, ser científico. El sonido, sí. El sonido de uno abierto, pues como que se disparse, ¿verdad? Se pierde, pero, pues, yo creo que tiene que ver mucho con las personas y qué es lo que desean ellos como músicos, el sonido, igual que el rayado, y qué es lo que desean también dentro de lo que se va a hacer musicalmente, si van a grabar o dentro del concepto musical del formato de orquestación de lo que ellos quieren. Recuerda que somos por tipo, a lo mejor a ti te gusta un sonido, pues, más rústico, a lo mejor a otras personas no le gusta, porque nosotros vamos entonces a ejecutar el instrumento y a tocarlo de acuerdo a tus sentimientos, a los sentimientos que tú entiendes. Yo puedo tocar la misma partitura que tú con un instrumento que tú tengas que seamos los mismos, pero se va a escuchar algo diferente, aunque estemos tocando lo mismo. Somos diferentes. Volvamos al proceso de secado, que suena bien interesante, ¿no? Sí, pues mira, pues ellos lo secan. Yo, pues, he preguntado, pues, toman meses y eso, ahora. ¿Y está bajo el sol? Sí, 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 y lo esconden también. Es como un secado que lleva y es tedioso, es tedioso. Para que no pase esto, mire, si usted ve este, este, pues, cogió otros colores, este, lo tocaron, lo más seguro, o a lo mejor no lo cogieron en el tiempo que es, porque tiene como unos pelitos. Ok. Y tiene que ver, entonces, se te puede podrir también. Yo me imagino que hay artesanos que tienen sus secretos. Exactamente. Sí, definitivamente. Y hay una cosa que a Héctor le da un gusanito, que yo pensaba que era una polilla, no, se llama taladrador arborero, que es un gusanito que le da. A mí, honestamente, no traje, perdón, no traje de los que tienen este orificio. A mí me gusta que tengan orificios. Ok. Te pueden dañar los otros dos, los demás, los artesanos no les gusta. Hay que fumigarlos también. Y porque hay unas diferencias en ellos, que hay unos que son de corteza fina y corteza gruesa. Los de corteza fina, pues, son los más que proyectan cuando después de rayado. A mí me gusta que proyecte más la frecuencia, ¿verdad?, en términos de sonido. Y hay otros que son corteza gruesa, que si tú los rayas, pues, se oyen un poquito, como dicen, decimos en la música, sordo. Ok. Pero, ¿y ese rayado cómo se hace? Este rayado, los artesanos utilizan tres formas. Tres formas. De la que yo he escuchado, puede ser que otros a lo mejor rayen de diferente manera. Y es el que tiene sus secretos. Exactamente. Los rayan con una cegueta, los rayan con cuchillo. Cuchillo, cuchillo, que lo tensan y es simultáneo. Y tiene lógica, ¿verdad?, porque vas a hacer, ¿cuántas rayas? Dos a la misma vez. Ok. Ok. Y el otro es con una lima de tres caras. Lima de limar cuchillo. La más pequeña. Y tiene esmeril, porque esta madera es bastante fuerte. La gente piensa que no se desgasta la cegueta o los cuchillos. Sí, se gastan. Se gastan, se gastan. ¿Y cuánto tiempo? Ah, bueno, ahí, toma, toma. Te puede tomar días o te puede tomar horas. Sí, ¿por qué? Cuatro más o días o ellos empiezan a lo mejor y descansan y de eso. O sea, porque es una a una y si mira la calibración de cada una. Sí, eso te iba a preguntar. Para la separación, para la profundidad. Ahí tiene que tener la mentalidad de... Se lleva un grado de concentración. Exactamente. Y de calibración. Y calibración. Porque la calibración depende también. Mira, este tiene el taladrador alborero, tiene rotito. Porque todavía tiene la semilla, no se la quitaron. Y él come por ahí. Para que se vea este trabajo así, pues hay otros... Hay trabajos que cuestan ciento y pico, hasta doscientos dólares. Podemos observar este que está abierto. ¿Cuál? Este. Sí. Ok, este es diferente porque esta semilla es diferente. Este lo están sembrando ahora en Puerto Rico, pocos artesanos, porque esta no se daba mucho, no sé. Porque hay como se centipicó diferentes semillas, con diferentes nombres. Esos nombres no los desconocó. ¿Y este se daba dónde más? Este, por lo menos, muchos de estos llegan a veces de Colombia, Venezuela, Latinoamérica, México, el sur, Los Ángeles y eso, sí. Este es de afuera, este es de afuera, este es de afuera. Y ves el rayado, es un poquito más grueso, porque el sonido también es un poquito más grueso. Y es para otro tipo de música. Este es el que usan para salsa, y para la música de Cuba, y otro tipo de música. Ok, pregunto, y te voy a hacer preguntas que quizás muchos de nuestros públicos tienen las mismas inquietudes que yo. Yo no soy experto en esto. ¿Se puede romper? Sí, seguro. Mira, ahora sí, recuerda que el güiro, el instrumento del güiro es un instrumento más democrático que existe en comparación con otro instrumento, porque todo el mundo lo quiere tocar, o te lo roban, o te lo rompen, o en una parranda te lo vomitan, ¿cierto? Sí. Te roban también el varillero, el puyero, la crimiñola, como decían los íbaros. Sí, porque es como una madera. Ahora, es que es una distinción. Es orgánico. Sí, es una distinción. Mucha gente confunde como si esto fuera un iguera, ¿no? Esto es una enredadera. La iguera es el árbol, ¿verdad?, para hacer las maracas y otro tipo de vacías que utilizaban los indios. ¿Cómo llega esto entonces a nosotros? A través de la cultura inca y después con los taínos. Eso es lo que se dice de la historia oral. Y el nombre indígena, Guajé. O sea que cuando llegan los europeos al Caribe, los grupos que conocemos como taínos ya utilizaban el güiro. Sí, es correcto. Interesante. Es interesante, sí. Y Guajé se usa en su nombre indígena. Aparte de Puerto Rico, ¿qué otros países? Pues Latinoamérica lo tiene, pero no sé si es este mismo estilo, ¿verdad? Ok. No sé si es ese mismo estilo. Cuba, pues, cultiva más este y eso. República Dominicana, no sé si lo cultiva este porque ellos usan el metal. Esa era otra pregunta. Pero las relaciones existen. Colombia usa otro para la cumbia también, que es como una bambúa, una madera y usan como un palito. Ahora que estás mencionando tipos de música, ahorita mencionaste el bombi plena. ¿Se utiliza para la bombi plena? Para la plena. Para la plena. La bomba se usa maraca. La gente tiende a confundir que bomba y plena son como algo juntos, son ritmos y son géneros diferentes. Muy bien. Por la instrumentación. O sea, que para la plena se utiliza el güiro. Para la plena se utiliza el güiro y para la plena hay que ser una salvedad. Ajá. Que el puyero recomendado, tú puedes usar el que tú desees, el puyero recomendado para la plena tiene que ser un poquito más corto que el que usa para la música típica o para los seis o algo. ¿Ves que hay una diferencia en esto? ¿Hazón? Porque tú estás compitiendo con instrumentos de percusión, de que se utilizan cuero y te van a opacar. La diferencia en utilizar uno más corto es que vas a proyectar más. Mira, se va a notar aquí. Mira, este es cortito. Si yo lo uno aquí o un poquito más. Yo uso entonces uno largo para la música típica y las danzas y los balses. ¿Ves? Te baja el sonido. Tú estás compitiendo con... O sea, hay que hacer la distinción de ambos. Y de agarrarlo, pues la agarras y no lo puedes apretar mucho tampoco. Ok. Porque el instrumento... En términos de rayado, pues existen diferentes rayados. Mira, este. Porque este lo hicieron para eso mismo. Para tocar música típica y para tocar música cubana. Hay artesanos también que hay... Uno que está aquí en el Paseo de la Princesa, Jesús Rosada. Que raya... Tiene tres rayados. Ok. En un mismo ruido. Tiene también el rayado que es de diamante. ¿Y ese de diamante se utiliza? Sí, sí. Pues es tocarlo. Lo único que a mí no me gusta porque se traba mucho el puyero. Entonces ahorita mencionaste los puyeros que son de metal. Sí, ahí yo no tengo mucho conocimiento. Pero ese es el que se utiliza en ocasiones para la cumbia, para la música entonces de República Dominicana y Haití que hay unas relaciones también con ellos. Ok. O sea, no los podemos desvincular de la relación musical de Haití con República Dominicana. Pero hay una diferencia marcada en el sonido que hace. Sí, porque metal preproyecta entonces más, es un poquito más metálico, como digo, más resonante. Aunque nosotros lo utilizamos cuando no existe algo porque en un momento dado cuando tú no tienes un instrumento como este, lo que utilizamos para guayar viandas, pues lo utilizábamos para tocar música puertorriqueña en una parranda con un tenedor. ¡Wow! ¡Interesante! Este tema es bien interesante ahora pues. Yo sé que mucha gente, como mencioné al principio, lo relaciona con las navidades, pero es mucho más que las navidades. Es más amplio. Es más amplio. Con su antigüedad. Sí. Y este es un instrumento autóctono también. Sí. En contrapunto que no podemos entonces tampoco desvincular lo del cuatro, tú sabes, como el instrumento nacional. Este es un instrumento nacional. Ah, y hay una proclama que se hizo en la segunda semana de abril, se celebra la semana del julio. Súper. Eso es una alegría. Ahora, háblanos un poquito de los artesanos. ¡Wow! En Puerto Rico hay muchos artesanos, hay muchos que se conocen, hay otros no, pues lamentablemente, pues no se recopila mucha información. Nosotros los que estamos en estos, pues tenemos ciertas relaciones con ellos. Sí. Están también los que han fallecido, que estuvieron antes, y hay otros que están surgiendo y que hacen unos trabajos espectaculares. También, pues mira este, este puyero. Vamos a decir puyero, varillero, crimiñola, con ñ, que decían los íbaros. ¿Ves? Estos trabajos están casi en 50 dólares, este me costó 80 dólares. En términos del metal, en términos de la calibración, ¿verdad? Se ven unos trabajos espectaculares. Hay muchos buenos, no los subestimemos entonces, y hay que pagar por ese trabajo, porque hacer esto no es fácil. Por más sencillo que lo veamos, romper o insertar este metal aquí, buscar la circunferencia también para buscarle sonido. Este, el que no coja amor, el que duren, yo tengo puyero de 20 años, puyero de 20 años. Hay mucho, mucho talento en Puerto Rico. Sí. Bueno. Todo. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Mencionar algunos, Jesús Lozada, José Ancrespo, Yesiel, Don Pepe, Michelle. ¿Y hay familias que se han especializado, que han seguido la tradición? Pues fíjate, eso no lo he investigado, pero entiendo que sí. Sí, 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 sí. En la artesanía regular, ¿ves? Sí, sí, en la artesanía. Osiris Zambrana, que ha sido uno en el sur también, se han dado muchos también. Mira este trabajo, ¿verdad? La madera escogida, hay muchas cosas que se siguen mejorando y trascendiendo, ¿verdad? Sí. Para seguir mejorando y buscando mejores sonoridades del instrumento. Este es otro también. Mira qué trabajo. Son trabajos de calidad. Sí, sí, sí. Hay, son trabajos de calidad. Hay que, hay unos buenos y hay otros que no son muy buenos, pero eso no importa porque, no sé, las personas somos los que decidimos que queremos. Sí, sí, guau. Pues nada, José Ángel, te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias. No sé si tienes algún otro detalle que quieras compartir. No, no, no. Ah, me faltó un detalle que dentro de este instrumento, pues se usa entonces un palito de plástico o atrílico para el que nosotros llamamos salsa. Las diferencias son marcadas. Le cambias también el color y el sonido también utilizando diferentes secciones cortos. ¿Dónde veo ese palito adentro? No, 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 para emitir el sonido. Ok. Y este que yo lo inventé que es eléctrico, ¿ves? Le puse un pico aquí. ¿Y lo has probado? Sí. ¿Y lo ha sonido? Sí. Ahora mismo lo puede sonar, no le he usado, ¿ves? Pero imagínense, si nos evitamos cargar con el micrófono o que el sonidista, ya tú puedes cargar entonces con un amplificador y lo puedes utilizar. Wow. Estos son inventos. ¿Y ese invento lo has probado? Sí. En orquestación ya, sí, sí. Y hay que seguir trabajando con eso. Tengo varios, ya tengo como cuatro o cinco que los hice. Uno me lo hizo un artesano y el otro lo seguí haciendo yo. Súper, súper. Pues nada, José Ángel, te agradecemos tu tiempo, ¿verdad? Sabemos que has traído una información bien interesante. Gracias. Y que mucha gente desconoce, incluyéndome, ¿verdad? Y mucha de esta información yo no estoy muy consciente de ella, ¿verdad? O no la conozco. Y gracias por tenernos también la literatura, porque es otro modo de referencia que nos brinda. Sí, sí, de apoyar y tener este algo como documento, ¿verdad? Sí. El llamado es que sigamos, ¿verdad? Y que esto no muera y que las personas que se interesen, pues que sigan investigando y que sigan escribiendo sobre eso. Que sigan escribiendo, es correcto. Si usted ve a alguien también que es artesano dentro de su familia, pues documentarlo con fotos, cómo comenzaron, cuál fue el interés. Por lo menos el interés mío fue después, un poquito mayor, aunque de pequeño se hacía música en mi casa, música típica y de todo tipo de cosas. Nos invitamos a nuestro público a apoyarnos, a nuestros artesanos. No solamente de güiro, de todas sus ramas. Exacto. No podemos dejar caer nuestras artesanas. Exactamente, y que los artesanos de Puerto Rico, sus piezas son de buena calidad. Sí. Son de buena calidad. No solamente las de güiro, sino de todos aquellos. Y que apoyen los nuestros, como yo termino casi todos mis talleres o mis charlas, te apoyemos nuevamente. Pues nuevamente, gracias José Ángel, gracias a nuestro público. Y nada, seguimos, seguimos. Gracias al Instituto de Cultura y gracias a ti, doctor, por la oportunidad. Agradecido siempre. Gracias. Buenas noches.